En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas, la plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico El Centro de Pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos. El Centro de Innovación de Skyway en Sharjah. Vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal El Centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas para quienes Skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Muy buenas tardes, socios. Bienvenidos a esta hora de capacitación, de entrenamiento a nuestro cerebro para que podamos aprender temas de duplicación, de cómo hacer las cosas mejor para que nuestro negocio de Skywalk Community pues sea muchísimo mejor cada día, que podamos hacer las cosas diferente y que podamos aprender cómo duplicar toda la información y todo el trabajo que nosotros podemos estar realizando. ¿Para qué? Para poder crecer. No solo nosotros, sino poder ayudar a crecer a nuestra empresa, apoyarla en el crecimiento, porque si la empresa cada vez va creciendo más, va adquiriendo los fondos suficientes para poder realizar todo el trabajo que tiene planeado, pues todos nos vamos a ver beneficiados. Así que bienvenidos a esta presentación y vamos a dar inicio en este momento. Por favor, ahí las personas que ya se encuentran en el chat, en la sala, perdón, confirmen por el chat con un uno si se está escuchando bien, si estaban viendo bien la presentación que les estaba compartiendo. Y de antemano les quiero ofrecer disculpas porque estoy por acá en otro sitio el día de hoy y preciso están haciendo como unas obras por acá de trabajos y tienen por ahí unos golpecitos de martilladera. Espero que no nos afecte mucho para la presentación de la tarde de hoy. Por favor, entonces, confírmenme ahí en el chat con un uno si se está escuchando bien para que podamos dar inicio entonces a la presentación. Y ya por acá me están confirmando otros socios que ya se están conectando en este momento para que podamos dar inicio. Listo. Vamos a ver entonces por acá. Voy a presentarles esta horita de sesión y esta es la tercera sesión que tenemos de este mes. Recuerden que todos los miércoles, una de la tarde, hora Colombia, estamos realizando este entrenamiento para que podamos aprovechar todas las herramientas que tenemos y cómo hacen los temas de duplicación. Precisamente, vamos a hablar entonces acá de pasos sencillos que conducen al éxito bajo el tema de duplicación. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Elmer Perney Herrera Arevalo. Yo soy administrador financiero y de sistemas. Soy especialista en gerencia de proyectos, desarrollador de negocios, inversionista de tecnologías statewide desde el año 2016. Hoy por hoy soy rango experto en la comunidad de Skyway y soy ahora coordinador, director de tecnologías de Skyway con Skyward Community, con nuestro fondo de inversión Skyward Community para Colombia y el primero de Latinoamérica. Así que en lo que les pueda colaborar, en lo que los pueda guiar, con gusto, cuenten conmigo. Voy a ir directamente a la parte en la que ya íbamos a arrancar. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de varios temitas, pero hoy para aprovechar mejor el tiempo, entonces vamos a arrancar solo con este breve resumen. ¿Qué era lo primero que hablábamos en las sesiones anteriores? Lo primero que todo es que nosotros debemos entrar a nuestro sistema, a nuestra oficina virtual, aprendernos, entrenarnos, capacitarnos, aprender todo lo que tiene que ver con nuestro modelo de negocio, con nuestra oficina virtual y con Skyward Community y estar al tanto de toda la información. Que para poder empezar a tener unos temas de duplicación exitoso, debemos entrenarnos y capacitarnos y posteriormente conseguir por lo menos a cinco socios que podamos tener en primera línea. Que esos cinco socios los debemos duplicar la información, capacitarlos, entrenarlos, guiarlos. ¿Para qué? Para que podamos llegar por lo menos a cuatro niveles, cuatro niveles en profundidad y eso va a hacer que nuestro negocio crezca exponencialmente. ¿Qué podemos hacer eso? Como les estoy mencionando, por lo menos entrenarlos, capacitarlos y acompañarlos. Si quiera cuatro niveles o tres niveles. Entre más niveles los acompañemos, pues muchísimo mejor nos va a ir. Y por lo menos que tengamos cinco socios. Pero eso sí, cinco socios que quieran desarrollar el trabajo de una manera eficiente, disciplinada y con constancia. ¿Para qué? Para que todos crezcamos. Si tu socio crece, pues tú creces. Si nosotros crecemos, la empresa crece y se vuelve un ciclo. Si a la empresa le va bien, pues a todos nosotros nos va a ir muy bien. Eso lo empezamos a ver en las sesiones anteriores. Vamos a ver acá, entonces nos vamos a ir hasta acá a la diapositiva número 30, que es donde quedamos en las sesiones anteriores para que podamos dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Voy a ir a pedirle el favor allí a ver si las personas nos colaboran con la martilladera, por lo menos un momentico. Porque si no, es como incómodo ahí. Por favor, confírmeme en el chat si ustedes están escuchando mucho la martilladera de fondo para mirar a ver si lo puedo solucionar de alguna manera. Colóquenme en el chat por favor o si no les afecta no hay problema y yo lo voy y lo vamos acá resolviendo. Por favor, les agradezco si me copian ahí en el chat. Listo. Por el momento voy a arrancar así a ver que si alguno me responde ahí en el chat entonces vamos adelante con el tema. Les estaba diciendo acá entonces vamos a arrancar con la tercera sesión del día de hoy y en esta tercera sesión vamos a ver las siete pasos para una venta exitosa. Vamos a arrancar con esta partecita. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener acá claro es lo siguiente. Muestre a su cliente que invertir en el proyecto es sabio y significativo. ¿Cómo nosotros les vamos a mostrar a nuestros potenciales? Acá nosotros no hablamos de clientes, nosotros realmente hablamos de socios. ¿Por qué? Nosotros en nuestro negocio lo primero que tenemos que tener claro es que acá ninguno de nosotros somos solo consumidores o solo distribuidores de cualquier producto o servicio. No. Nosotros estamos acá creando una comunidad en la cual nosotros todos somos socios de un gran proyecto. ¿Cuál? Skyware. ¿A través de qué fondo de inversión? Skyware Community. De esa manera nosotros vamos a mostrarle también primero que todo cuál es lo significativo de ser parte de este negocio. primero que todo porque es que estamos ayudando a conservar y a mejorar nuestro planeta porque estamos ayudando a una tecnología que es amigable con el medio ambiente que a raíz de todo esto nosotros nos volvemos en copropietarios de una tecnología con marca a nivel mundial y que eso a futuro cuando estemos en el comercio público pues lo vamos a ver beneficiado también para en retorno también financiero para todos los que tengamos participaciones de la tecnología. así que eso es lo más importante también que queremos mostrarle a la gente. Díganle nada más ¿se imaginan ustedes que de acá mañana cuando estemos en el mercado público por ayudar a cuidar nuestro planeta nos van a estar pagando unos dividendos o rendimientos sobre todo lo que pueda llegar a valer esta empresa? Valeria muchísimas gracias por responderme ahí en el chat. listo entonces miren nada más esa manera de poderle compartir la información a la gente ¿te imaginas poder empezar a recibir dinero por ayudar a cuidar y a preservar nuestro planeta? ¿de ayudar a construir una empresa que nos pueda ayudar a beneficiarnos tanto a nosotros financieramente como al mundo entero y a las siguientes generaciones por el legado que estamos construyendo en este momento? ¿ustedes qué opinan? con eso creo que más de una persona empieza a conectar ¿verdad? segundo informe a su cliente sobre la confiabilidad ¿cómo puede el cliente invertir de una forma segura? muchas personas lo más común que nosotros estamos encontrando cuando le contamos a alguien acerca de este tipo de inversiones es que son muy apáticos porque no todo el mundo tiene el conocimiento ni la educación financiera para empezar a ver cómo puede multiplicar su dinero y adicional a eso cuando nosotros le estamos mostrando pues le debemos compartir la información clara y precisa como qué tipo de información de qué manera pueden hacer la inversión de cómo pueden empezar a cómo pueden empezar a duplicar todo el tema de tecnologías Skyway cómo podemos pagar dentro de nuestros sistemas porque mucha gente lo primero que te dice es bueno, bueno y el dinero que yo voy a colocar a dónde va o dónde lo consigno o cómo lo realizo ¿por qué creen que el dinero se puede esfumar? y no sencillamente hay que ser claros y mostrarles desde la oficina virtual cómo puede generar los pagos los diferentes medios que tenemos vamos a tener los medios de tarjetas de crédito vamos a tener los medios de criptomonedas vamos a tener los medios a través de pasarelas de pago todo ese tipo de cosas nosotros necesitamos mostrarles que efectivamente si le está haciendo es un pago directamente a la compañía apoyando el crecimiento de la tecnología apoyando a la empresa para seguir avanzando en todos los procesos que requieren tercer paso para una venta exitosa pregunte a su cliente acerca de sus necesidades averigüe lo que realmente quiere si usted no tiene conocimiento sobre qué es lo que está buscando esta persona pues probablemente no va a lograr captar la atención si yo empiezo a preguntarle a la persona si lo escucho porque en las sesiones anteriores les había comentado que tenemos que escuchar a las personas cuál es su necesidad qué es lo que realmente está queriendo desarrollar con este tipo de negocios lo más común que uno encuentra en este tipo de negocios es que las personas cuando se acercan a ver estas oportunidades es porque normalmente están cansados porque no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a su familia o porque sencillamente están cansados de tener muchas veces que cumplir con un horario o están cansados de que tienen un jefe que no los trata bien que no se sienten valorados dentro de sus empresas o sencillamente quieren empezar a tener unos ingresos aparte no todo mundo está en aras de estarse quejando de lo que están viviendo actualmente no, por el contrario encontramos también mucha gente que está satisfecha con lo que está haciendo pero está buscando una alternativa diferente para generarse unos dineritos extra o poder empezar a ahorrar para su futuro porque saben que muchas veces en nuestros países por decir yo lo hablo acá por Colombia muchas veces son más de 40 años que tiene que trabajar una persona para llegar a una pensión y probablemente la pensión que logre adquirir si es que la logra llegar a adquirir pues no le va a dar la calidad de vida que esperaría tener en el momento que se pensione entonces muchas veces buscan alternativas y encuentran este tipo de inversiones o este tipo de proyectos en los cuales ven una alternativa para poder empezar a hacer un ahorro para su futuro ahí es donde nosotros tenemos que tener la información clara para poder hacerla compartir precisamente a todos los que estén interesados en el caso mío yo precisamente inicié de esa manera cuando yo tomé la decisión de ser partícipe de Skyboard Community lo hice en el año 2016 en el año 2016 conocí la tecnología estaba trabajando en una compañía en la cual ya llevaba 12 años trabajando dentro de la empresa me sentía satisfecho me gustaba el trabajo que hacía me gustaba todo lo que estaba desarrollando generaba muy buenos ingresos porque tenía un muy buen salario dentro de la compañía para el cargo y para las cosas que yo estaba desarrollando frente al mercado frente a lo que se encontraba en el mercado pero siempre he sido una persona ansiosa de conocer otro tipo de alternativas otro tipo de cosas otro tipo de inversiones cuando conocí esta tecnología conecté inmediatamente con todo lo que tenía que ver con la preservación del medio ambiente en hablar de sistemas eficientes y una solución real de transporte cuando a mí me presentaron eso también me comentaron que podía empezar a desarrollar una manera de contar el negocio y generarme unos ingresos adicionales inicialmente no me llamó la atención esa parte solo me llamó la atención de hacer un ahorro para mi futuro porque me dijeron es que si usted empieza a adquirir participaciones de tecnología Skywing pues en el momento que estemos en el mercado público cuando se conviertan ya no en participaciones sino que ya al estar en el mercado público se conviertan en acciones pues le pueden empezar a pagar unos dividendos o si no alcanzó a adquirir un gran volumen de participaciones pues sencillamente venda lo que puedo tener en ese momento y va a recoger un muy buen retorno ¿por qué? porque es que mire la industria que estamos creando estamos creando la evolución del transporte esto me lo plantearon en ese momento pero yo empecé a investigar por mi cuenta a revisar en dónde era que yo estaba entrando y qué era lo que estaban hablándome con estas tecnologías cuando empecé a mirar toda esa información me di cuenta que al mirar lo que estaba sucediendo en el mundo el mundo estaba empezando a tomar un cambio desde hace unos años atrás y era una necesidad no si quería el planeta sino porque es que estamos obligados a hacer las cosas de una manera diferente y si no vamos a acabar con nuestro planeta se empezaron a hablar de energías limpias se empezó a hablar de temas en donde ya se iban a ver sistemas de transporte amigables con el medio ambiente entonces conecté eso si me están presentando esta tecnología y está hablando el planeta está hablando el mundo de que definitivamente tenemos que tomar conciencia y hacer las cosas diferente para poder preservar el medio ambiente pues conecté inmediatamente lo arranqué haciendo como un ahorro porque también me imaginé en unos años adelante que dije si yo sigo en la empresa en la que estoy haciendo lo que estoy haciendo que me gusta pero de todas maneras voy a demorarme muchísimos años para llegar hasta la época de mi pensión y lo más seguro es que cada vez con las políticas que existen en mi país no sé cómo aplicarán los países en los cuales ustedes están pues cada vez le empiezan a alargar uno más y más la edad de jubilamiento cuando yo ya empecé a entender más el modelo de este negocio pues yo dije no voy a ahorrar lo que más pueda en adquirir participaciones para que a futuro pues yo pueda vivir tranquilo cuando esto esté en el comercio público cuando estemos en bolsa pues sencillamente voy a empezar a recibir porque no quiero vender mis participaciones que se convertieran en acciones sino que los dividendos sean los suficientes para yo poder vivir tranquilo yo personalmente conecté así y qué empezó a suceder desde ahí yo le empecé a contar lo que yo estaba haciendo a muchas personas y muchas personas al comienzo me decían cómo pasa normalmente hombre Elmer estás loco cómo se te ocurre empezar a hacer una inversión en un proyecto que está al otro lado del mundo que no tiene seguridad de que vaya a salir adelante porque en esa época cuando yo tomé la decisión estábamos sobre planos estábamos hablando de una tecnología que todavía no se había empezado a construir pero seguí adelante ¿por qué? porque conecté con una visión y me empecé a empapar de todo el tema tanto me empecé a empapar del tema de tecnologías Skyway que precisamente unos meses después bueno no realmente unos meses después bueno como un año después tomé la decisión de renunciar a mi manera habitual de generar mi ingresos renuncié a mi trabajo y comencé a presentar hablar de tecnologías Skyway porque ya empecé a entender el modelo de negocio y comencé a ver las oportunidades tan grandes que nosotros teníamos cuando uno busca investiga y revisa y analiza todo el componente que tiene nuestra empresa pues se va enamorando de él sencillamente y empieza a fluirle uno la información y empieza uno a compartir ya le comencé a compartir a muchas personas y hoy por hoy por eso estoy como les comenté al comienzo de la presentación en el rango que tengo ya en la compañía y las ventajas que estoy teniendo con la misma y de esa manera estoy generando confianza en las personas para que puedan ver también todo lo que está haciendo pero ahí empecé a conectar también con las personas en lo que les decía preguntarle a los clientes qué necesidades realmente tenía algunos como les mencioné pues están buscando más tiempo algunos están queriendo unos mejores ingresos les empecé a mostrar la oportunidad que nosotros tenemos en nuestras manos y aplica para cualquiera de las situaciones que las personas tengan pero si yo le estoy diciendo y alguien llega así como en esta imagen y me dice no él merezca a mí realmente lo que yo quiero es viajar y viajar mucho pero pues yo no tengo la posibilidad de hacerlo en este momento ¿por qué? porque depende de un salario porque estoy haciendo otro tipo de cosas que le digo inicialmente a la gente mira empieza a mirar toda la información que te quiero compartir en este momento e indaga y busca por tus propios medios cómo estamos desarrollando todo este proceso te voy a mostrar y te voy a mostrar con ejemplos en el caso mío tengo la oportunidad de poderles compartir a la gente mi experiencia y de demostrarles que a medida que yo voy presentando este negocio lo puedo hacer en cualquier lugar del mundo que lo único que necesito tener es una conexión a internet y un dispositivo móvil o una laptop para poder realizar presentaciones conectarme con la gente estar informando y desde cualquier lugar del mundo ¿cuál es la herramienta que necesito? simplemente tecnología y ya puedo hacer este tipo de cosas como me ven hoy no me encuentro donde normalmente me ven haciendo presentaciones me encuentro en otro lugar y por eso no tengo mis pendones o mis fotografías de fondo que normalmente ustedes encuentran eso es una manera de conectar con la gente la cuarta el cuarto paso para una venta exitosa es resuma varios beneficios de los paquetes y también describa su visión del proyecto ya les conté un poquitico de la visión como conecté con tecnología pero ahora ¿cuáles son los beneficios que nosotros podemos tener? beneficios si queremos hablar de beneficios financieros pues tenemos mucho como explicarle a las personas nosotros tenemos beneficios financieros que si ustedes ingresan a la oficina virtual de Skyward Community pues van a encontrar en la primera parte superior lado izquierdo van a encontrar la sección que dice para socios cuando ustedes van a la sección de para socios inmediatamente van a encontrar el plan de marketing que tenemos en Skyward Community cuando ustedes empiezan a mirarlo en detalle se van dando cuenta la cantidad de beneficios que ustedes pueden tener ¿por qué? porque una cosa es solo ser ahorrador como se los menciono constantemente también en las presentaciones que nosotros damos acerca de la tecnología una cosa es ser ahorrador ahorre sencillo sencillamente ahorre para su futuro que era lo que les acabo de comentar pero si usted quiere generarse unos muy buenos ingresos pues comience a empaparse de la información y empiece a duplicarla que para eso es este entrenamiento que les estoy dando todos los miércoles a la una de la tarde ahora Colombia empapese la información lean detalle todo lo que nos está diciendo la empresa y empezar a mirar y la mente le empezará a usted a estallar inmediatamente en crecimiento en abundancia sabemos que la compañía en solo primera línea nos paga o como mínimo nos va a pagar siempre un 15% de comisiones sobre los nuevos clientes que traigamos a la compañía y que ellos hagan su inversión o sus aportes para el desarrollo de la tecnología de Skype cuando nosotros empezamos a mirar ahí ese beneficio financiero entonces empezamos a hacer cuentas y decimos oiga si esto está muy bueno ¿qué pasa si yo traigo solo una persona de mil dólares y esa persona trae con los mil dólares a mí me generan el 15% de comisión son 150 dólares que me genera inmediatamente 150 dólares cuando yo le presento esta oportunidad a algunas personas me han dicho Elmer me estoy generando más dinero por las comisiones en este momento que lo que me estoy ganando trabajando en la empresa y no sé si por acá habrá uno de mis socios a los cuales en esta semana precisamente me llamaba y me decía Elmer gracias por presentarme esta oportunidad ¿por qué? le dije yo y me dijo con el trabajo que estoy desarrollando me levanté esta mañana y encontré en mi oficina virtual 250 dólares ¿sabe qué Elmer? 250 dólares es más de lo que yo me genero en un mes de trabajo y eso lo estoy generando gracias al acompañamiento y seguimiento que usted me está haciendo y eso para uno como líder y como persona que está transmitiendo esta información es muy grato es muy grato poder ver que realmente esto le está apoyando y ayudando a las personas a tener unas mejores condiciones de vida se los digo literalmente como me lo dijo él me dijo Elmer muchísimas gracias por presentarme esta oportunidad ¿por qué? porque es que yo muchas veces no tenía como comerme una hamburguesa porque descuadraba lo que yo tenía de mi presupuesto sobre el salario que tenía y hoy por hoy tengo la oportunidad de salir con mi familia a compartir y a disfrutar y lo mejor es que estoy haciendo el trabajo y cada día le estoy poniendo más amor a las cosas que estamos haciendo de compartir esta visión de tecnología se escabe y podérsela brindar esta oportunidad que yo estoy recibiendo a más personas como le digo esta mañana me levanté 250 dólares y yo ya puedo mis comisiones empezar a la gente que tengo en mi línea de trabajo decirles a ellos que se les puedo compartir las comisiones y yo simplemente convierto esas comisiones en dinero local y he podido separarle participaciones a mis hijos a mis nietos y estoy separando mis propias participaciones que ya terminé de pagar un paquete y voy por otro eso realmente le da una satisfacción de ver que las personas están logrando cosas que en su manera tradicional no lo hacían antes así que no sé por favor me vayan colocando ojalá ahí en el chat si han tenido ese tipo de experiencias y lo han vivido y si es o no gratificante cuando gente de tu equipo de trabajo empieza a hacer ese tipo de comentarios por lo menos a mí me gusta muchísimo cuando ese tipo de cosas empiezan a pasar quinto le interesa qué opción es la mejor para usted cuotas o de contado quiere pagarlo de manera inmediata haga las preguntas que cierran la conversación que estamos realizando con las personas a las cuales estamos invitando si yo le estoy mostrando todas las posibilidades que tenemos en tecnologías skyway pues inmediatamente también le voy diciendo una vez le conté el proyecto porque normalmente yo no voy a llegar a decirle a alguien venga venga invierta no sé venga invierta mil dólares o venga aporte mil dólares en una tecnología súper buena y ya no simplemente yo tengo que también contarle a la gente o dependiendo también del tipo de cliente al cual yo me acerque porque los invito a que lean un poco también de cómo abordar a los clientes cuando uno empieza a leer algunos documentos o libros porque cuando uno está ya metido en este tipo de negocios pues uno empieza a abrir la mente y empieza a querer absorber y absorber más información y no todas las personas funcionan de la misma manera hay personas que nos motiva más el tema de de preservar el medio ambiente de cuidar el planeta de dejar un legado de hacer las cosas de una manera diferente a esas personas lo que más les interesa es poderle contar de que efectivamente nosotros podemos dejar un legado que nosotros efectivamente estamos ayudando a cuidar y a preservar el planeta a ellos no les interesa tanto hablar del dinero es más muchas de esas personas para ellos el dinero es lo de menos ellos les interesa poder aportar en algo que realmente pueda funcionar y que pueda ayudar a beneficiarse tanto ellos como sus futuras generaciones como las futuras generaciones yo a esa persona le puedo contar mira si tú quieres ayudar a preservar el planeta te tengo un sistema de transporte que pueda ayudar a cambiar lo que existe por hoy a erradicar la contaminación ambiental a erradicar toda la polución que emiten los vehículos y todo el sistema de transporte tradicional y en este proceso tú puedes tener unos beneficios adicional a eso ¿qué te parece si eso que puedes empezar a ayudar a construir desde ahora mismo pues vas a poderlo vas a poderlo dejar como legado para tus hijos o para tus nietos porque estos son temas que a futuro se convierten en acciones y pueden ser heredables para tus hijos o tus nietos ¿qué creen ustedes? si es una persona que yo ya conocí un poquito acerca de ella pues inmediatamente va a conectar con la visión que nosotros estamos teniendo ¿verdad? pero si es una persona que está interesada más en generar dinero de manera pronta tengo que revisar qué es lo que quiere y de qué manera lo quiere ¿por qué? si es una persona que es ansiosa en querer tener plata de ya para allá pues este no es el negocio normalmente para ellos porque son personas que normalmente quieren hacer algún aporte o alguna inversión quedarse sentados y simplemente recibir el dinero por no hacer nada eso sucede en otro tipo de negocios y probablemente negocios en los cuales nunca va a haber el retorno de su dinero por el contrario va a perder esa platica pero si yo me siento le dedico el tiempo suficiente soy profesional a la hora de explicarle todo lo que tiene que ver con esta empresa y le digo si tú quieres dinero de ya para allá te invito a generar conocimiento acerca de la tecnología que te estoy presentando si quieres mirar una estructura de cómo generarte ingresos te puedo colaborar te puedo guiar y te puedo orientar cómo lo podemos hacer cómo te voy a presentar un plan de mercader pero si tú con los aportes que estás haciendo espera recibir un dinero en el corto plazo no es este el negocio entonces ni te hago perder el tiempo ni yo voy a perder mi tiempo porque este es un negocio que probablemente no es para ti cuando yo arranco nada más con eso la gente queda como y más si es una persona interesada en generar dinero venga venga como así cuénteme por lo menos un poquito porque no me como decimos acá en Colombia no me saque de taquito que yo quiero también por lo menos saber en qué es lo que anda usted metido le voy a explicar el plan de mercadeo y le voy a decir es que usted está en capacidad de colocarse los ingresos que usted desee pero depende del compromiso y de la dedicación y la disciplina que quiera colocar que se quiere ganar no sé dos mil dólares mensuales claro con este negocio lo podemos hacer que se quiere ganar diez mil dólares mensuales claro que lo puede hacer es que esto nos permite hacerlo pero depende de la constancia y la disciplina que usted coloque y también del conocimiento que va adquiriendo le puedo mostrar y tengo algunas personas también en mi línea de trabajo que así lo han hecho se han dedicado y son personas que saben de redes sociales saben más de lo que yo sé normalmente a la hora de compartir en internet información y eso me gusta porque es que yo también voy aprendiendo a medida que voy contándole la oportunidad a otras personas pues me van alimentando de conocimiento así que depende también del tipo de personas y por eso en las sesiones anteriores les decía que tenemos que hacer un perfil y hacer un análisis del potencial socio que nosotros vamos a tener muchas veces si son personas nuevas lo primero que tenemos que hacer es agudizar el oído tenemos que empezar a escuchar realmente lo que esa persona está buscando y qué es lo que quiere y una vez yo tenga una información puedo empezar a mostrarle cuál es la oportunidad desde la perspectiva que le puede funcionar a este nuevo socio que estoy teniendo sexto conocer las posibilidades financieras del cliente explicarle la importancia de las siguientes etapas del proyecto y el desarrollo de la empresa hay que ser muy claros con toda la información que nosotros tenemos también con los nuevos socios porque han habido muchas personas que llegan posteriormente y nos contactan a nosotros que seguimos desarrollando todo el proyecto el negocio y dicen pero venga es que a mí cuando me dijeron que hiciera esta inversión me dijeron que no que eso por ahí en un año yo ya iba a empezar a recibir retorno sobre los aportes que yo realicé no señores así no es nosotros tenemos que ser claros con la gente y decirles esto es un proyecto que se empezó a apalancar bajo la metodología del crowdfunding o el crowdinvesting en el 2014 pero que es eso me está hablando en chino sencillo esto es una inversión que apoyamos en una inversión colectiva es que mire estamos creando una industria de transporte que esperamos abarcar por lo menos el 50% de los servicios de transporte a nivel mundial y ustedes creen que eso se va a hacer de la noche a la mañana que cree que les va a contestar esa persona inmediatamente no el me pues yo sé que eso no se crea de la noche a la mañana ah bueno si yo te estoy diciendo que vamos a crear es una industria a nivel con capacidad a nivel global pues tenemos que tener paciencia primero que todo segundo tú estás enterado de cuántas etapas tiene nuestro proyecto en cuánto tiempo se va a desarrollar toda esta tecnología no, no tengo ni idea a mí simplemente me dijeron que colocara un dinero y que en un año va a recibir retornos no, te informaron mal estás en un muy buen negocio pero todavía no es la oportunidad de empezar a recoger la cosecha sobre la siembra que hiciste en el momento que la hayas realizado este proyecto está planeado a desarrollarse en 15 etapas cuando culminemos esas 15 etapas comenzará un proceso de la salida a la bolsa de valores o al mercado público ¿sabías eso? ah, Elmer no, pues no yo no estaba enterado de eso listo, perfecto entonces empecemos a comunicarnos y a darte de la información para que entiendas cómo tienes tu proceso dentro de la compañía listo ¿sabes en este momento en qué etapa del proyecto nos encontramos? no, ni idea bueno estamos en la etapa 14 o sea que apenas nos queda la etapa 14 y una etapa más la 15 para que se termine la oportunidad de ser partícipes de esta compañía y sabes que con lo que tienes o con lo que adquiriste vas a ser copropietario de esta marca a nivel mundial ah bueno eso sí algo me comentaron porque me dijeron que yo me iba a volver copropietario de esta tecnología a nivel mundial perfecto claro eso sí es real eso sí te lo están diciendo ¿qué sucede? ¿sabes qué te puedo actualizar? que no necesariamente tenemos que esperar a la salida de la bolsa de valores sino que como la empresa con todo el crecimiento con todos los proyectos con todo lo que está teniendo en este momento y con toda la firma de los acuerdos que está realizando en diferentes partes del planeta pues va una vez terminadas las 15 etapas lo más seguro es que va a empezar a generar utilidades y esas utilidades el 80% las van a reinvertir en seguir creciendo la compañía y que el 20% nos lo van a distribuir entre todos los que tengamos participaciones de la empresa ¿sabías eso? lo más probable es que te conteste que no que adicionarle a eso comenzamos el proceso de la salida de la bolsa terminadas las 15 etapas ese proceso se puede llevar por lo menos entre 2 y 3 años para poder estar en una bolsa de valores entonces mira que por un lado podemos empezar a recibir si ni siquiera todavía están en un mercado oficialmente público como es una bolsa de valores pero que cuando estemos en ese mercado de valores pues sencillamente vamos a tener una valoración muchísimo más grande de lo que podemos tener en este momento o te invito simplemente a que busques en internet de ejemplos de grandes empresas que han tenido la paciencia suficiente y que hoy por hoy han hecho a más de un multimillonario cierto que la cosa es diferente cuando uno les explica cómo funcionamos dentro de la empresa les agradezco si me van compartiendo y me van diciendo también ahí en el chat a medida que vamos conversando si les va quedando clara la información si van teniendo alguna inquietud si van teniendo alguna pregunta también me la van colocando ahí perfecto y el séptimo paso para una venta exitosa es describir los pasos de registro para hacer el nuevo registro de un nuevo socio si nosotros no tenemos claridad si yo ya tengo si yo ya estoy inscrito dentro de mi oficina virtual y quiero empezar a crecer muchas veces me llaman algunos socios y me dicen venga el merece que yo le conté acerca de de esta oportunidad a otra persona pero no tengo ni idea cómo lo registro venga si usted es la persona que por lo menos hizo el deber de hacer una de adquirir sus participaciones tómese la molestia de entrar a su oficina virtual y revise un poquitico de todo el material que tenemos ahí para el trabajo y el crecimiento de nosotros mismos busque por lo menos un poquitico acerca de qué está pasando con nuestra empresa en cualquier reunión social en cualquier espacio donde muchas veces no tiene uno temática para hablar con algunas personas cuente estoy desarrollando cuando uno se encuentra con alguna persona simplemente le dicen cómo vas en qué andas ¿sí o no? cuéntenle en este momento estoy apoyando el desarrollo de una tecnología que va a ayudar a preservar el planeta ¿ustedes qué creen que le va a quedar sonando a las personas? pero ¿cómo así? eso sigue muy bacano ¿qué andas? ¿qué estás desarrollando? eso es muy chévere cuéntame un poco acerca del tema o si le dicen no me estoy generando unos ingresos trabajando desde la comodidad de mi casa con todo lo que hemos vivido en el año 2020 yo aprendí que tengo que empezar a generarme ingresos de una manera diferente entonces trabajo desde la comodidad de mi casa hablando de temas de tecnología que se están moviendo a nivel mundial ya ¿sí o no? que la cosa va cambiando pero ahí dicen que tenemos que empezar a describirle los pasos para hacer los registros si esa persona dice venga yo quiero eso eso suena muy bueno yo quiero ser partícipe por lo menos póngase al tanto usted y vaya a su oficina virtual lo mismo parte superior izquierda para socios donde está en la parte que dice instrumentos van a encontrar el enlace de referencia de ustedes para que ustedes se lo compartan a las personas para que ustedes le digan como ya logró captar la atención de esa persona con esos tips o esos mensajes que les está dando pues inmediatamente le dice te voy a compartir el enlace de registro regístrate e investiga un poco más en lo que yo estoy trabajando y todas las dudas todas las inquietudes que se te empiecen a generar con gusto contáctame que con gusto te guío y te oriento también mejor para que podamos mirar eso normalmente cuando estamos en una reunión en esa sierra de como de afán o cosas de ese estilo y podemos mandarle el enlace la gente se registra y empieza a ver un montón de información que tenemos pero como tenemos imágenes y cosas tan novedosas y buenas cuando entramos a nuestra oficina virtual pues la gente empieza a quedar como antojada de más y más información ¿verdad que sí? y listo esos son los siete pasos para una venta exitosa ahora veamos cuando nosotros tenemos una las técnicas de cierre entonces vamos a empezar a mirar cómo puede funcionar esas técnicas de cierre para poder efectivamente traer nuevos socios a nuestra línea de trabajo y a nuestra comunidad de Skyward Community cada entrevista de ventas conduce a la toma de decisiones de un cliente no tenga miedo de ofrecer el registro del cliente y preguntarle qué tipo de inversión le interesa muchas veces nosotros mismos somos los que nos limitamos a la hora de generar nuevos clientes para nuestra compañía ¿por qué? siempre al comienzo estamos como temerosos no es que yo hablarle de una inversión de 10 mil dólares o hablar de una inversión de 5 mil dólares no, eso lo saco corriendo de una vez entonces primero que todo quítese en esos paradigmas piensen en grande y grandes van a ser también sus resultados y grandes van a ser también sus retornos hablen pero si es una persona que dice no, Elmer pues yo definitivamente no alcanzo a hacer unas inversiones de ese estilo ah no, tranquilo es que esto es una oportunidad que tenemos para todo el mundo sencillamente que te estoy diciendo que si tú también quieres tener unos grandes resultados a futuro pues uno tiene que pensar en grande por ahí en algunas lecturas he visto tengo que apuntar al cielo si quiero por lo menos llegar a la primera capa de que bordea nuestra tierra ¿sí o no? pero si yo apunto apenas un árbol pues lo más seguro es que a duras penas le daré al suelo así que empiecen a apuntar en grande apunten directamente a cosas como ustedes se visualizan a futuro pero si tú solo estás pensando en traer clientes de clientes pequeños pues siempre te vas a quedar pequeño y vas a tener que hacer demasiado esfuerzo para poder tener más resultados no les estoy diciendo que menosprecimos a nadie por ningún motivo hagamos eso por el contrario cuando hay personas que ves el interés que tienen las ganas de salir adelante que quiere hacer las cosas de una manera diferente eso es más motivador por lo menos para mí cuando veo personas que no tienen los suficientes recursos que me dicen eso me gusta yo quiero ser partícipe de ese proyecto claro cuánto estarías tu incapacidad de poder aportar mensualmente y si es una persona de que normalmente vive de un salario mínimo pues yo le voy a empezar a diciendo no te preocupes esto es una oportunidad para todo mundo y es una oportunidad en la cual con tan solo 25 dólares mensuales puedes ser partícipe de este proyecto puedes pagar durante 10 meses y adquieres un paquete de 250 dólares pagas 25 dólares pagaditos mensuales con esa cifra ya te sientes más cómodo y puede funcionar uy el merece eso sí la verdad pues es mucho mejor es que es apretarme de pronto un poquito el cinturón en algunas cosas que tal vez no las necesito y poder hacer realmente un ahorro para este tema ah bueno o dime qué capacidad tienes para que podamos hacer las cosas de una manera diferente cuando yo empiezo a escuchar a las personas y les digo eso pues lo voy mirando pero cuando yo estoy en un grupo de personas donde veo que la capacidad económica puede ser mejor pues de una vez también tengo que hablarles de las grandes paquetes para que vean qué alternativas pueden tener y empiezo a contarles también las diferentes formas ejemplo si yo les estoy diciendo tenemos paquetes de inversión de mil dólares cuando la gente empieza a hablar dice bueno mil dólares no sé será que sí bueno o le hablo de 10 mil dólares la gente dice bueno él no sé le digo pero es que qué pasa si yo te digo que el valor nominal por unidad de participación hoy por hoy es de un dólar quiere decir que si con mil dólares estás adquiriendo en este momento 33 mil participaciones pues tienes un valor nominal de 33 mil dólares y con todo lo que te estoy contando y con los ejemplos que te estoy dando de los resultados que han tenido empresas que han innovado que han hecho cosas diferentes y que con todo lo que estamos haciendo nosotros pues que tenemos tenemos un potencial muchísimo más grande de ese valor nominal ¿qué opinas? ya el chip cambia ¿verdad? ya la gente no está pensando en los mil dólares sino oiga esto puede ser un retorno tremendamente grande en unos años para mí y eso me puede cambiar mi vida mi vida no solo financiera sino mi vida en todos los aspectos de la vida ¿qué opinan ustedes? ¿verdad? por acá voy a aprovechar a leer algo que nos comparte Valeria en mi caso en lo particular tuve la mala experiencia laboral donde me pidieron no invitar ni compartiera la información del proyecto a mis colegas por las dudas de que fuera una zafa piramidal entonces lo comparto con otras personas tengo fe en el proyecto y su salida al mercado es difícil trasladar a personas esta tecnología cuando parece el futuro lejano ¿sabes qué es lo más chévere de esto Valeria? y te lo digo por la experiencia que también les estaba compartiendo yo les estaba diciendo que claro cuando yo en 2016 arranqué con este proyecto pues lo primero que me decían no Elmer deje de bobear y concéntrese más bien en su trabajo deje de andar que usted tiene muy buen cargo muy buen salario y usted prácticamente es un activo dentro de la compañía deje de andar pensando en esas vainas y dedíquese a lo que está haciendo y yo me quedaba como no definitivamente no tiene que haber algo mejor para mí en la vida y tiene que haber algo totalmente diferente y voy a empezar a investigar realmente esta empresa y en esa época no crean uno empieza a flaquear a ratos porque uno decía venga será que sí es que esto se ve como tan lejos esto se ve como que quién sabe para cuándo va a pasar este tema pero tuve la oportunidad de hoy por hoy mostrarle a la gente todo lo que está sucediendo Valeria y es que ese es el mayor argumento que tú puedes tener para comentarle a tu gente los Emiratos Árabes Unidos son unos de los son nuestra mayor vitrina comercial que tenemos en este momento acuérdese los Emiratos firmaron unos acuerdos a través del Ministerio de Transporte de los Emiratos con tecnologías Skyway busquen la información que está pasando en el parque tecnológico de Charja ustedes se dan cuenta ahí que ya hay dos kilómetros construidos para transporte de personas que se están construyendo más de 100 kilómetros para conectar los sistemas de transporte de mercancías entre el puerto y el parque tecnológico eso es uno de los mejores argumentos que hoy por hoy tengo porque mucha gente me decía elmero usted cree que los grandes poseedores de petróleo en el mundo van a dejar salir esto al mercado y cuando yo ya les digo ¿saben qué? es que los mayores poseedores de petróleo en el mundo ahora son nuestros socios y son nuestros principales clientes de tecnología Skyway y son los que quieren para el año 2030 tener un desarrollo de transporte totalmente innovador y con energía limpia ¿y saben cuál es la que están instalando? pues nuestra tecnología tecnología Skyway adicional a eso yo personalmente tuve la oportunidad de ir a comprobarlo y verificar que las cosas serán reales en agosto del 2019 tuve la oportunidad de estar en la cuarta versión del Ecofest y vi y allí junto con más de 5.000 personas de diferentes partes del mundo nos montamos en los vagones vimos los diferentes modelos de tecnología comprobamos que las cosas son ciertas y que efectivamente está funcionando y Valeria te invito a que le invites a la gente a que se conecten a los diferentes Zoom que ustedes saben que en nuestra oficina virtual en la sección ahí viene las noticias y aparecen todos los diferentes enlaces las diferentes obras los diferentes idiomas en que socios de nuestra empresa están haciendo presentaciones yo hoy les estoy compartiendo el del tema de la duplicación pero hay otros días que se comparte la visión del proyecto y lo pueden hacer ahí o hay diferentes grupos de trabajo en diferentes partes del mundo que están haciendo presentaciones así que no te preocupes Valeria que vamos por muy buen camino y te lo digo con experiencia propia y este año nuestra meta es poder viajar a los Emiratos Árabes para conocer de primera mano lo que está sucediendo en Charger y yo no me quedo solo con la información que me entrega la empresa sino que empiezo a buscar qué está pasando en el entorno y tuve la oportunidad hace unos días atrás de que un socio que vive allá en los Emiratos Árabes fuera y me pudiera mandar evidencias de que las cosas se están construyendo y que son reales así que Valeria no te preocupes que a todos los que queremos hacer cosas diferentes al comienzo nos están diciendo que estamos locos y que deje de pensar en esas tonterías pero esas tonterías son las que ayudan a que las cosas cambien a que salgamos de esa zona de confort y que podamos hacer las cosas de una manera diferente no tengas miedo en ofrecer la cooperación empresarial el que no pedirá cooperación no tendrá éxito si tú Valeria necesitas un acompañamiento habla inicialmente también con tu patrocinador o a las personas que están acá en sala si quieren poder tener resultados tener crecimiento primero comuniquen hablen con su patrocinador si definitivamente su patrocinador está desconectado al negocio simplemente en alguna oportunidad le dijo venga sea partícipe de esta tecnología pero nunca más lo volviste a ver no te preocupes hay información en diferentes lugares en los cuales nosotros podemos hacer esa esa acompañamiento para eso y por eso son las técnicas de cierre si tú llegas y simplemente le dices a una persona no simplemente invierta acá muchas personas invierten porque creen en ti inicialmente porque confían en ti y todo lo que estás presentando pero si tú no les haces un acompañamiento si no les dices cómo pueden hacer las cosas mejor pues normalmente se van a desmotivar y probablemente lo dejan en una inversión por allá que quedó perdida esperando a ver qué pasa algún día pero si tú empiezas a tener por lo menos unos grupos de trabajo no sé un chat donde tú les puedas estar compartiendo información pues la gente por lo menos va a estar actualizando si va a haber la evolución de todo lo que estamos teniendo esos son maneras efectivas de poder tener esas técnicas de cierre cuando yo le digo a mis prospectos a mis prospectos les digo venga es que yo lo puedo invitar y yo tengo tenemos en la empresa los canales oficiales en los cuales usted puede estar al tanto de todo lo que está pasando con nuestra empresa no me crea simplemente a mí mire la información vaya y busque los enlaces oficiales que tenemos de la compañía revise lo que está sucediendo adicional a eso cuenta conmigo si quieres presentarle la oportunidad a alguna otra persona conectate a los zoom que yo normalmente estoy desarrollando o te acompaño yo te ayudo a que hagamos unos zoom si no estás de manera física con las personas si podemos hacerlo de manera presencial cuenta conmigo yo te acompaño y hacemos la presentación pero eso sí para mí son de las cosas que yo le cuento a la gente y le digo eso no empiecen a llevar a la gente muchas veces como decimos acá en Colombia a gancho ciego porque es que mucha gente llega y le dice a uno venga lo invito a tomarse un café y para que conversemos de unos temitas pero no se preocupe que ya le cuento de qué es ahora hablamos ahora hablamos y lo dejan así y muchas personas le huyen porque eso es una técnica que mucha gente tiene para llevarlo a uno a unas reuniones y a veces la gente dice no, qué pereza me volvieron a traer a este tipo de cuentos o de este tipo de inversiones o este tipo de cosas no sea honesto con la gente y primero lo que les digo entiendan ustedes cuál es el negocio y una vez que ya le dice a la persona le invita con claridad mira quiero contar acerca de un proyecto que está hablando de este tipo de cosas pero me gustaría que me acompañaras a una reunión en la cual como tú de pronto en este momento no tienes todo el conocimiento sobre todo lo que tiene la empresa yo ofrezco el acompañamiento a los socios que ya voy teniendo tranquilo yo te acompaño hacemos un zoom hacemos una reunión presencial y le compartimos la información a las nuevas personas para poderle ayudar a crecer qué pasa si las personas que mi socio está invitando le dicen esto que hay en pantalla un yes un sí efectivamente me gustó pues inmediatamente esa persona se va a motivar va a seguir queriendo trabajar y a mí que soy el patrocinador que me va a suceder también pues me funciona ¿por qué? porque es que este es un tipo de negocios en los cuales nosotros vamos a tener resultados no solo las personas a las cuales estamos invitando nosotros a los que nosotros solo conocemos no si yo le hago el acompañamiento si esa persona empieza a generar ingresos si esa persona empieza a tener resultados pues así mismo yo también voy teniendo resultados ¿cierto? la pregunta directa se trata de comprobar también el interés del cliente ¿qué opinas? yo normalmente no les pregunto a la gente ¿qué opinas del proyecto? porque siempre le van a decir a uno eso está muy chévere eso está muy bueno eso se ve súper bien no yo normalmente les digo para saber si le prestaron atención a la información que yo les compartí ¿qué fue lo que más te gustó de mi presentación? o ¿qué fue lo que más te gustó más bien del proyecto? entonces muchas personas me pueden decir es que definitivamente esto es un tema que va a ayudar me gustó la parte que contaste de que esto no puede ayudar a los temas de salud y se quedaron como pensando porque en estos días me pasó y era alguien que se mueve en el gremio de salud y me dijo no, es que este proyecto está muy bueno porque es que realmente yo que trabajo en el gremio de salud pues la contaminación atmosférica ha generado unos índices altísimos en los temas de afectaciones pulmonares y respiratorias y pues esto que tú me estás presentando pues eso sería un tema tremendo para ayudar al mejoramiento de la salud de las personas eso me pasó esta semana y usted y yo la verdad era de los que menos me imaginaba a la hora de presentar el negocio pues que me dijeran directamente que los temas de respiratorios y me lo dijo un médico y ese médico me dijo me gusta el negocio me llama la atención porque es que realmente estos son temas de soluciones a futuro y inmediatamente conecto con eso y ya le empecé a contar un poquito más con indicadores con cosas que pueden ayudar a alimentar la información que él necesitaba y que creen que me dijo a la final pues efectivamente nos sentamos hicimos el registro y adquirió sus participaciones y le llamó mucho la atención y me dijo ¿sabe qué? yo tengo varias personas que les pueda interesar esto ah, súper bueno ¿qué le dije inmediatamente? con gusto si quieres me dices hacemos reuniones presenciales virtuales o de la manera que lo podamos desarrollar pues porque en la época que estamos viviendo lo mejor es hacerlas virtuales ¿verdad? para que nos cuidemos y nos cuidemos a toda nuestra familia y lo podamos seguir desarrollando ¿qué le podemos comentar también a la gente? te puedo mostrar cómo hacerlo cómo hacer el crecimiento y cómo hacer los cierres efectivos con las compañías con las diferentes personas miren esto no es fácil y yo no les voy a decir que esto sirve para ser efectivos y eso va llegando a los clientes así como como lluvia y eso nos va llegando un montón de gente no pero cuando tú conectas con una persona y esa persona está alineada con tu misma visión pues esa persona empieza a traer a otras que empiezan a moverse sobre las mismas vibraciones que nosotros estamos realizando y no te desesperes esto no es una cosa que nace de la noche a la mañana así como nuestro proyecto estos son temas que necesitamos empezar a tener al comienzo paciencia pero que empiezan a dar frutos y esos frutos se empiezan a ver y nos van a dar un beneficio a nosotros de diferentes formas cuando uno empieza a tener resultados esto no es simplemente hablar de dinero cuando uno empieza a tener resultados empieza a tener lo que tanto anhelan las personas como que como esa tranquilidad como poder tener el dinero suficiente para poder compartir con su familia como tener el espacio para poder disfrutar más de su gente eso empieza a suceder acá pero eso sí sé disciplinado en las sesiones anteriores yo les mostraba hagan un calendario revisen a qué horas puede dedicar el tiempo para qué que si su pensamiento a futuro es poder tener más tiempo para su familia pues háganlo hágalo y apropiese de eso que está diciendo porque si usted empieza a ver el negocio y le empieza a generar buen dinero y se desvía de lo que inicialmente tenía como meta y empezó a dedicarle más tiempo del que usted tenía planeado al comienzo yo se los digo yo hay días que me acuesto una de la mañana me levanto cuatro de la mañana porque tengo socios en otras partes del planeta y tengo que trabajar también con los horarios que ellos tienen entonces pues esto lo empieza a uno como absorber en ciertos momentos porque uno dice esto está muy chévere me está llegando más gente me estoy teniendo resultados y empieza uno como olvidarse de lo que quería al comienzo de viajar de compartir con la familia de dedicarse más tiempo para uno de aprender de otro tipo de cosas y empieza a dejarse absorber no se ha disciplinado y empieza a hacer las cosas para que puedan empezar a resultarle mejor por acá me dice Oscar pues yo pienso que muchos negocios son muy buenos pero en realidad esto depende de nosotros definitivamente yo por ejemplo entré sin tener un centavo ni trabajo pero al ver que el negocio es sobre una industria de tipo tecnológico entonces me dije si seguimos dudando de cosas así nunca vamos a salir adelante y pues donelme ya sabe cómo voy con el negocio hombre Oscar me alegra me alegra escuchar ese comentario ahí porque así es esto ha sido una oportunidad para muchas personas ¿por qué? porque es que están generando ingresos y estamos aportando en el desarrollo de esta industria que va a ayudar a cambiar definitivamente todo lo que hay en nuestro planeta ¿qué tenemos que empezar a buscar también nosotros? preguntas con respuestas positivas ¿como cuáles? como recuerdo disfrutaste de la oportunidad ¿qué crees que te va a contestar? le dicen a uno sí, sí la verdad sí me gustó ¿estás de acuerdo con realizar según te entendí estás de acuerdo entonces con que realicemos la inversión a plazos? entonces me va a decir sí, sí pero sabes que de pronto tengo el dinero y puedo pagar más pronto de lo que esperaba ah bueno tengo entendido que tú te quieres generar definitivamente unos ingresos adicionales ¿estás de acuerdo hacerlo con esta tecnología? lo más seguro es que te va a decir que sí te has asegurado de las ventajas que tenemos con nuestra empresa ¿verdad? te va a contestar lo más seguro que sí entonces estamos ayudándole a las personas que empiecen a tomar decisiones y los estamos empezando también a ver que las cosas sí se pueden dar que las cosas sí las podemos tener como resultados así como nos lo está diciendo Oscar y eso me alegra me alegra y en el caso vuelvo acá con las personas que me han compartido ahí en el chat con Valeria Valeria no te preocupes tranquila que vuelvo y repito al comienzo muchos nos empiezan a hacer como como y feo y yo te lo digo también a mí me gusta hablar mucho de las experiencias que he tenido porque como les comenté yo arranqué en el 2016 y ha sido un montón de situaciones las que he tenido muy buenas y otras mejores ¿por qué? porque sencillamente en algunos momentos flaqueado porque al comienzo yo decía no es eso porque le crean a uno tranquilos que yo pasé también por ese tipo de cosas pero hoy por hoy soy de los que me siento con toda propiedad a decirle a la gente y hay algunos que pueden decir que no pero acuérdense que en las reuniones también anteriores les dije yo a ustedes es que un no no para no significa lo que normalmente conocemos sino un no para nosotros en estos negocios significan una nueva oportunidad ¿por qué? porque es que sencillamente si no está interesado tranquilo es que esto no es para todo el mundo y esto es una oportunidad para los que nos gusta visionar y ver más allá de lo que tenemos en nuestra zona de confort y seguimos adelante ahora bien les quiero mostrar esta técnica que existe acá se llama la técnica de Benjamín Franklin ¿cómo funciona esta técnica? este método ayuda al cliente en el proceso de toma de decisiones cuando resalta las ventajas de trabajar juntos y el cliente tiene que tomar una decisión porque vea algunas desventajas o riesgos que es lo que que esta es una muy buena un muy buen ejercicio en el caso de lo que tenemos muchos a la hora de presentar ¿cómo lo vamos a hacer? simplemente dígale a su potencial socio bueno cada proyecto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas es importante entender qué tipos de riesgos y garantías hay en cada una de esas empresas el proyecto se está desarrollando en la dirección correcta tenemos garantías ustedes pueden encontrar incluso dentro de nuestra oficina virtual en la parte superior derecha el último botón ahí van a encontrar preguntas objeciones van a encontrar un montón de soportes en los cuales ustedes están viendo todo lo que tiene que ver con nuestra empresa dónde está la dirección los recursos hacia dónde se dirigen cómo se está financiando todo el proceso cómo estamos creciendo entonces ustedes lo empiezan a ver ahí luego tome un papel blanco así como les estoy mostrando en la diapositiva y divídalo verticalmente en dos partes qué va a pasar cuando hagan ese ejercicio ahí escriba en una parte lo que son las desventajas acá con el símbolo negativo y en la otra vamos a dejar una parte en blanco para que posteriormente coloquemos todas las cosas positivas que nosotros tenemos de nuestro proyecto dele al cliente el pedazo de papel y pídale que escriba bajo el título de las desventajas pues todas las desventajas que cree que pueda tener nuestro proyecto comiense a escribir en la parte de al lado una vez que reciba ojalá pues que con toda la información que usted le está brindando pues la idea es que no vaya a tener muchas dudas o muchas desventajas normalmente pues uno esperaría que no más de 5 desventajas va a encontrar la persona si fui claro con la información cuando se la compartí una vez que esa persona haya puesto esas desventajas empiece a escribir en la parte correcta o sea en la parte de acá en la parte de todas las ventajas que tenemos las ventajas que pueden tumbar esas desventajas escriba muchas ventajas al menos escriba tres o cinco posibles ventajas frente a la desventaja que esa persona le colocó cuente las palabras de cada columna y compárelas prepárate para la prueba con anticipación porque si tú llegas y entra y no conoces bien el negocio y vas a hacer ese ejercicio pues lo más seguro es que te va a decir si ve que yo tenía razón es que usted no tiene toda la información clara dígale al cliente cómo podría asegurarse hay muchas más ventajas que desventajas en nuestro proyecto así que simplemente no lo dude más esto debería ser una señal para la decisión positiva de su nuevo socio cuando a mí me ha pasado muchas personas llegan y me dicen qué es lo más frecuente que le decían a uno cuando uno lo invita a las personas a este tipo de oportunidades lo más frecuente que le dicen a uno no él merece que yo no tengo tiempo ah bueno listo pues precisamente estos son tipos de cosas que yo lo voy a colocar tan positivo me dijeron tiempo listo cuál es la ventaja de esta oportunidad precisamente si a ti lo que te está faltando tiempo es porque estás dedicado a hacer unas cosas definitivamente que puede que no te estén dando los resultados que tú quieres no tienes tiempo para qué para una nueva oportunidad para mirar un nuevo tema o porque no estás teniendo tiempo dependiendo del resultado pueden pasar varias varias cosas pero normalmente le dicen a uno él merece que no tengo tiempo el trabajo me tiene hasta acá y no tengo cómo sacar un espacio para nada pues hombre tienes que empezar a reconsiderar lo que estás haciendo si no tienes tiempo para nada quiere decir que no estás teniendo el tiempo suficiente ni para cuidar tu salud ni para poder cuidar de tu familia ni para poder estar haciendo unas cosas diferentes si me das la oportunidad esto es un negocio que precisamente tienes que dedicarle tiempo sí claro si quieres empezar a tener unos resultados tienes que dedicarle un tiempo pero empieza con el trabajo a generarte el orden que tú necesites en tu calendario para que puedas empezar a futuro a generarte el tiempo que desees se los digo por lo siguiente también en la empresa normalmente yo trabajaba en los horarios tradicionales de las empresas pero como yo era temas de en un momento de mi vida en la época profesional fui coordinador de proyectos y cuando coordinaba esos proyectos pues ustedes saben que las cosas no dependen en un proyecto de lo que uno planee simplemente si no hay una serie de situaciones ajenas a nosotros y normalmente cuando uno trabaja en proyectos tiene que estar dispuesto a trabajar también los fines de semana y en diferentes horarios porque depende del tipo de proyecto pues uno tiene que estar casi que disponible para muchas cosas cuando empecé a conocer estos negocios pues yo dije voy a dedicarle por lo menos media horita para empezar a conocer y aprender de todo esto y empecé a ir ¿cuál fue el resultado? ya se los conté definitivamente tomé la decisión de renunciar a mi empresa y yo dije pues si yo tengo las habilidades yo sé hacer las cosas y quiero hacerlas pues tengo que tomar decisiones para que empiecen a pasar así que sencillamente uno empieza a cambiar esas cosas negativas pues por cosas positivas hagan ese ejercicio pero empapese en primero de toda la información empapese en primero de todo lo que tiene que ver con tecnologías Skype vamos a que a la hora que quieran hacer este ejemplo con alguna de las personas que ustedes quieran invitar pues puedan desarrollarlo de la mejor manera y estoy seguro que es uno de los mejores resultados para hacer los cierres cuando hacemos acá también este proceso ya vamos completando una horita vamos a mirar acá también estas últimas diapositivas para que ustedes puedan también seguir con sus actividades por acá me dice Oscar debemos comprender que cuando una persona nos dice no en realidad ese no es para ellos pues nosotros ya estamos en el negocio solo debemos creer en nosotros mismos y en el gran negocio que tenemos en nuestras manos así es Oscar es que esto es una oportunidad tremenda que independientemente del resultado que nos digan las personas sabemos y estamos seguros que estamos entrando en un mercado a nivel global que estamos entrando en innovación y estamos entrando en tecnología y que nosotros nos volvemos como propietarios de todo este desarrollo que se está generando ahora bien nosotros cuando entramos a esta parte les vamos comentando también las comparaciones de las inversiones con otras opciones y esta tablita que están viendo ahí esa imagen que ustedes están viendo es empezar a mostrarle a la gente también las ventajas frente a todos los otros sistemas de transporte que existen en la actualidad así que esto es lo más importante a la hora de nosotros empezar a compartir a las personas miremos simplemente las cosas que tenemos como beneficio dentro de nuestra compañía ¿cuál es una de las mayores ventajas que yo le veo a esta oportunidad? como para ir cerrando y acuérdense que esto lo hacemos en cuatro sesiones hoy estoy realizando la tercera sesión para que el próximo miércoles me acompañen a la última sesión de este entrenamiento el tema de duplicación pero ¿qué le digo yo normalmente a las personas cuando estoy haciéndoles unas presentaciones muchos me dicen ay Elmer pero es que esto es lo mismo de todos esos negocios que lo invitan a uno que venga a compre que venga no sé qué que venga si es que más y yo les digo no préstenme la atención porque es que esto está empezando a suceder una nueva industria a nivel de los sistemas de negocios en red ¿qué es lo diferente? Elmer eso es lo mismo de todas las empresas eso es lo mismo que le cuentan uno todas las veces no miren primero que todo sean conscientes de algo que en cualquiera de las empresas tradicionales que han existido en el mercado usted normalmente era o un consumidor o un distribuidor ¿sí o no? primera parte y entro así para muchas de las personas que me llegan con ese argumento Elmer es que normalmente uno siempre tiene que llenarse de un montón de productos para poder o no después empezar a vender eso no es que acá usted no está comprando productos usted está hiriendo unas participaciones y vuelvo y le digo usted acá puede ser simplemente un ahorrador que simplemente está ahorrando para su futuro o puede generar unos ingresos entonces si usted está ahorrando y en ningún momento quiso contarle a nadie más tranquilo no se preocupe es que acá no lo están obligando a traer a nadie pero si usted quiere generarse una platica extra si hay la oportunidad por eso esto se denomina un sistema de inversión bajo la modalidad del crowd investing ¿qué significa eso? que a medida que yo voy siendo partícipe con mis con mis adquisiciones con mis participaciones pues yo voy volviéndome en socio de la compañía yo voy siendo partecita integral de la compañía pero que si yo quiero desarrollar también el negocio lo puedo hacer en el momento que quiera y que me van a dar el 15% como mínimo de comisión sobre los nuevos clientes que yo pueda o los nuevos socios que yo quiera traer a la compañía entonces mire que empiezo a cambiar el chip a la gente entonces muchos a mí me han dicho venga pero como así o sea yo no tengo que estar ahí pagando temas de reconsumos ni nada ese tipo de cosas no si usted simplemente separa un paquete a plazos pues si ya adquirió un compromiso de pagar unos paquetes a plazos entonces usted normalmente son 10 cuotas las que uno puede separar un paquete entonces son 10 necesitos en los cuales usted va a realizar lo que lo quiso realizar antes listo que usted ya dejó esa inversión y lo vio como dejar un ahorrito ahí a ver qué pasa en unos años tranquilo es que no tiene que hacer nada más pero si usted le hace el acompañamiento a esa persona y le va mandando de vez en cuando información mira cómo va la empresa mira lo que estamos desarrollando mira los logros que hemos tenido mira quién está hablando esta semana le compartí información a varias personas de lo que el reportaje que salió en un canal francés de los avances de tecnología Skyway en los emiratos árabes y se lo empecé a compartir a varios de esos socios que me han dicho desde el comienzo no, el medio quiero solo ahorrar a mí no me interesa contarle esto a nadie ah bueno les compartí ese videíto y más de uno me dijo oiga eso está muy bueno yo ya estoy terminando de pagar mi paquete ¿será que puedo comprar otro? es que pueden separar los que quieran en el momento que quieran le digo y qué crees será que con ese con ese video de pronto alguien no se va no le va a generar por lo menos la inquietud y me dice pues se los voy a compartir por ahí a unos amigos por el whatsapp y ya veremos qué pasa simplemente lo hacen así y más de uno me ha dicho él me dio resultado me están diciendo que les cuente un poquito más de qué es lo que es esa empresa porque ya quedaron como con inquietud entonces miren que hay videítos que muchas veces si nosotros querer ser insistente con la gente para traerlos a nuestra empresa compartanlos ¿qué le recomiendo normalmente yo a la gente siempre? ¿saben qué? nosotros somos de los que muchas veces andamos pegados a esto a los celulares y nosotros a los celulares le prestamos atención para ver chismes para ver otro tipo de cosas para ver qué está pasando en otro lado ya o noticias muchas veces pero entonces están los estados en nuestros perfiles en diferentes redes y podemos hacer simplemente empezar a publicar yo todos los días publico algo en mis estados y en mis redes sociales sencillo no con tanta información para que la gente no simplemente lo pase cosas muy puntuales o les comparto videítos de lo que estoy haciendo y más de uno me contacta y me dice ¿qué es lo que está haciendo él? cuéntenme a ver de qué se trata eso que eso se ve como bueno ya me picó la espinita de la curiosidad háganlo háganlo que eso son maneras efectivas de nosotros podernos duplicar porque es que usted tiene que contar si usted no cuenta en lo que estaba metido pues ¿quién le va a preguntar si no saben en qué anda? entonces simplemente comparta la información de manera frecuente no les estoy diciendo que se vayan a volver intensos llamando a la gente porque son muy hartos por lo menos a mí me pasa que cuando lo empiezan uno a llamar insistentemente para un tema uno hasta pierde el gusto simplemente hágalo de manera casual de vez en cuando para esos que normalmente no pero sí sea dedicado y disciplinado en temas de estar compartiendo información de manera pública en redes en ese tipo de cosas háganlo y verá que van a empezar a tener unos resultados de una manera diferente y van a poderse duplicar y sobre todo en cada persona con la cual usted ya tenga su negocio o así no tenga en este momento ninguna pero que ya le empiecen a decir que sí que efectivamente y los empieza a firmar son con los primeros que se tiene que empezar a apoyar dígale simplemente ¿por qué no me regalas? ¿por qué no me ¿por qué no contactamos a algunas de las personas que probablemente tú puedas tener y le vamos presentando esta oportunidad? así que no dejen pasar el tiempo tomen estas alternativas recuérdenle a las personas la vida está cambiando nuestro mundo está cambiando y empezó a cambiar drásticamente y nosotros no lo esperábamos y empezó a cambiar el año pasado en 2020 y cada vez estamos viendo a más personas con menos fuentes de ingreso porque desafortunadamente los sistemas tradicionales de trabajo muchos se están terminando empecemos a mostrarles este tipo de visiones a la gente seamos duplicadores de información que por lo menos de acá a mañana nosotros podamos decir les compartí una visión pero ustedes fueron los que tenían la decisión de decir un sí o decir un no compártanlo y seguro que más de uno le va a agradecer de acá en adelante todo lo que ustedes puedan hacer por ellos socios les quiero agradecer por su tiempo los gastamos acá bueno invertimos más bien no nos gastamos invertimos una horita y 15 minutos de nuestro tiempo para alimentar este el cerebro que es el que nos ayuda definitivamente a ser exponencialmente abundantes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias elisabeth por estar ahí en sala y los quiero invitar recuerden que el próximo miércoles tenemos la cuarta sesión de todos estos temas de duplicación miércoles una de la tarde colombia por favor confirman los horarios de los países de los cuales se están conectando les quiero mandar un fuerte abrazo entonces y recuerden que con tecnologías skyway salvamos el planeta así que un abrazo para todos y nos vemos nuevamente en ocho días soy Mari un abrazo para ti también y nos estamos conectando feliz tarde para todos que estén muy bien